Bienvenidos al rinconcito más bonito del mundo, el rinconcito que todos conocen, mi rinconcito. Y antes de empezar, vamos a saludar al señor Roble. Fue, fue, fue un sapito. ¿Un sapito? Sí, un sapito que vive en una de mis ramitas. Pues por ese olor parece que el sapito se le murió y hasta se le pundió. ¡Cosilo! ¡Cosilo! ¡Aquí no se le puso! ¡Cosilo! Bien, amiguito. Bueno, sí vamos a empezar con nuestra sesión. El día de hoy... Fue, fue un ratoncito que pasó en su motocicleta. No se muestra que no soy tan malista, ¿verdad? ¡Estúpido! ¡Colino! ¡Que los pueblos se planó! ¡Sos que todos estos me dejaron en el sol! ¡Sacaba a los fracas, más! ¡Sacaba a los fracas, niños! ¡Otra profecía de esta viste! ¡Ajá, me pudo la pármica de lápices! Y es que mi hija, el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer una bonita pilata. Pero antes voy a llamar a mi servizito del bosque, al señor Pollito y al señor Abejita. ¡Millitos! Lo primero que necesitamos para hacer nuestra piñata es una olla de barro. ¡Ay, pollito! ¿A dónde está la olla? ¿A dónde está la olla? Aquí está. Muy bien. Ya tenemos una bonita y linda olla de barro que huele... ¿Qué huele? ¿Por qué huele tan extraño la olla de barro, pollito? ¿Por qué huele así? ¿Por qué huele así esta gallita olla que está haciendo nuestra grieta? Es que anoche tuvimos una grieta de animalitos. Y el pollito se puso hasta la selva y si me cayó una olla. ¡Sí, soy un borracho! ¡Tú no eres un sollo! ¡Eres un cerro! ¡Un marrano! ¡Un acerco! ¡Concidio atascado! ¡Ay! ¿Qué es eso, amiguitos? Ya que tenemos nuestra linda olla, ahora necesitamos unos conos de cartón para darle la forma de piñata a la olla. ¿A dónde están los conos de cartón? ¡Ay, no me están! ¡A dónde están los conos de cartón! ¡A dónde están los conos de cartón! ¡Prefiría no hacerlo! ¡No me están los conos! ¡No me están los conos! ¡O te mando mucho! ¡Andan! ¡Oh, qué bellito! Aquí tenemos nuestras conos que... que están unidas por un cordoncito. ¿Por qué están unidas esas conos con un cordoncito? Es que alguien en la pista hizo una imitación de Madonna. ¡No hay caballo! ¡Ay, no hay caballo! ¡No hay caballo! ¡Ay, tengo una linda de cartón! ¡Ahorita te voy a dar... ¡Ay, no hay caballo! ¡Ay, no hay caballo! ¡Ay, no hay caballo! ¡Ay, no hay caballo! ¡Ay! Amiguitos, antes de forrar la olla con este papel de colores que tenemos aquí, vamos a meterle la fruta a nuestra piñata. ¡Ay, pollito! ¿Cómo le metemos la fruta a la piñata? No, yo no sé cómo se mete la fruta a la piñata, yo no sé cómo se saca. ¿Y cómo se saca la fruta de la piñata? Mira, de la de acá. ¡Ay, me hago! ¡Ay, me hago! ¡No hay falta de ser un borracho! ¡Es un nacido! ¡Pollo malicido, mi bro! ¡Se juro en el... ¡Pollito! ¡No hay razón! ¡Pollito! ¡Apascado! ¡De mi puta! ¡De por favor, amiguitos! ¡Yo les voy a enseñar cómo se mete la fruta en la piñata! ¡Pero qué es eso! ¡Me seguimos! ¡No hay fruta! ¡Almón está en la fruta! ¡Almón está en la fruta! ¡¿Dónde está la estúpida fruta?! ¡Ay! El roble ya hizo un ponche y se lo tomó todo él solito. Se le puso piquete. ¡Ay, vi cómo me gusta el ponche con piquete, pero sin ponche! ¡La abeja chivó! ¡Me la espalda, déjale para afuera! ¡Ay! ¡Pobre de poquete! Así que tú te tragaste toda la fruta, ¿verdad? ¡No, no! ¡Ay, no! Como tienes la fruta dentro, ya no hay que hacer ninguna piñata. ¡Ahora tú vas a hacer la piñata! ¡Te voy a matar! ¡Ahora tú vas a hacer la piñata! 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 ¡Súper a ver qué árbol! ¡Se le caen a todos los pajaritos!